¡Uy! Que problema grande es que tengo yo Que problema grande es que tengo yo Tengo dos mujeres y la quiero yo Tengo dos mujeres y la quiero yo Una a mi me quiere y otra me da amor Una a mi me quiere y otra me da amor El que tengo yo Mírame, está triste y no sé por qué Te mentí y en aquel momento te perdí De repente todo terminó El culpable he sido yo En la vida siempre pasa igual Y el que engaña pierde más Por unas pocas monedas vendí mi amor Ahora tú me desprecias con razón Un amor que se vende no es amor Solo quedan recuerdos y un valor Mírame, es jugado sin saber a qué Créeme, no comprendo cómo pudo ser De repente todo terminó El culpable he sido yo En la vida siempre pasa igual Y el que engaña pierde más Por unas pocas monedas vendí mi amor Ahora tú me desprecias con razón Un amor que se vende no es amor Solo quedan recuerdos y un valor Por unas pocas monedas vendí mi amor Ahora tú me desprecias con razón Un amor que se vende no es amor Solo quedan recuerdos y un valor Por unas pocas monedas vendí mi amor Ahora tú me desprecias con razón Un amor que se vende no es amor Solo quedan recuerdos y un valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!